Bueno, a ver, Santiago Taboada, buenas noches, ya vi que te declaraste ganador, ¿cómo estás? Bien, mi querido Joaquín, ¿cómo estás? Pues aquí... A ver, ¿ya te declaraste ganador, Santiago? Ya, bueno, conforme las encuestas de salida registradas en el INE, tenemos que nos dan más de cinco puntos de diferencia, nos está permitiendo decir hoy con contundencia, y que estoy seguro que eso se reflejará en el anuncio final que dé la presidenta del Instituto Nacional Electoral prácticamente a las diez y media de la noche. ¿Te basas en las encuestas de salida que hizo Acción Nacional? No, bueno, son tres encuestas de salida que precisamente se avalaron por el... se registraron ante el INE y nos fueron dando información durante toda la jornada electoral. Bien, ¿qué has hecho y qué piensas hacer? ¿Esperar el anuncio del INE, supongo, no? Sí, claro, de hecho, nosotros vamos a esperar el anuncio ya oficial de la presidenta Tabey, y en ese sentido ya podremos ir con toda esta militancia y con todos estos simpatizantes a festejar al ángel de la independencia. ¿Las citas en el ángel? En el ángel de Benito. A ver, dime, Santiago, dice Mario Delgado que Morena arrasó en la Ciudad de México y que tú estás perdido. Pues mira, la verdad es que lo único que va a tener que hacer Mario Delgado es después dar la cara precisamente para que vean de los argumentos de por qué dijo tantas mentiras a las seis de la tarde. Tampoco le exijas, tampoco le exijas demasiado, pero él dice que Clara Brugada ganó la Ciudad de México. Pues mira, va a tener que después decir por qué le falló, a ver si puede explicar sus mentiras, y por supuesto nosotros estamos con la ventaja con lo que también nos han venido reflejando estas encuentras de salida, y también conforme vaya avanzando, lo más importante, el conteo rápido, es como vamos a poder confirmar lo que he venido diciendo desde hace prácticamente dos horas. Dime una cosa, Santiago, ¿qué información tienes de las alcaldías o no tienes? No, a ver, nosotros las encuestas de salida que tenemos son de la Ciudad de México y estaremos esperando lo que se vaya también dando de las alcaldías de la Ciudad de México. Eso mismo seguramente me dirás del Congreso de la Ciudad de México. Sí, nosotros vemos que eso nos va a permitir tener una tendencia, no solamente en el Congreso, sino también en las alcaldías de la Ciudad de México. Bien, entonces hablaremos más tarde, ¿te parece, Juan? Me parece, me parece. Nada más para confirmar, Santiago, Juan Serra por acá, te saludo con muchísimo gusto. Las encuestas, pues muy bien, acá esperando los resultados oficiales de la autoridad electoral, Santiago Taboada, y nada más las encuestas de salida que menciona son encuestas que mandó hacer la coalición Fuerza y Corazón por la Ciudad de México, sí, avaladas por la autoridad electoral, pero son suyas, ¿verdad? Se registraron y nosotros del padrón de encuestas registradas tomamos la decisión de pedirles que nos dieran estos conteos o vamos a decirlo de estas muestras, pero primero hicieron un registro y después pudimos nosotros pedirles que nos compartieran durante toda la jornada estas encuestas. Ahí está. Bien, gracias, Santiago, y hablaremos más tarde, ¿de acuerdo? Gracias. Gracias, voy contigo.